Bueno y repleta de pacientes sencillas y en pasillo se mantiene el área de emergencias del hospital doctor Francisco Moscoso Pueyo donde diariamente llega alrededor de 60 ambulancias del sistema nacional de atención de emergencias y seguridad en 9-11 para trasladar a otro centro asistencial a los pacientes que van por falta de atención. Mariel Reyes nos cuenta que familiares de los afectados ruegan a las autoridades intervenir en estos centros públicos del país. Minutos en la entrada de la emergencia del hospital doctor Moscoso Pueyo para constatar las decenas de ambulancias que llegan a este centro donde aseguran que los asisten a todos pese a solo tener un emergenciólogo. Incluyéndolo a ellos, nosotros tenemos una área que la ven ahí un poco poblada que es la pre-emergencia o área de triaje donde se pacifican los pacientes. Vemos aproximadamente entre 400 y 500 pacientes diarios. Tenemos un emergenciólogo con un personal de médicos residentes y especialistas que lo asiste a ellos. Algunos de los familiares de los más de 400 pacientes que acuden a esta emergencia detallaron la situación que se vive dentro donde carecen de camillas y enfermos tienen que sostener sus propios sueros. Lo que se ve en esta emergencia de aquí es un desastre. Totalmente, mira, no hay camillas. Tú llegas con un paciente, tienes que entrarlo al hombro porque no hay una silla de ruedas. Cuando llegan ahí adentro, cuando logran atendértelo, te le ponen un suero y el paciente es como si es un visitante normal. Con un suero ahí parado, sentado en una silla. No hay ni siquiera donde ponerlo, no hay camilla, no hay cama. Mira, aquí entra un 9-11 a cada dos minutos. ¿Ustedes lo vieron? Tienen que llevárselo de nuevo a otro lado porque no hay quien lo atienda. Es solo desastre. Otros pacientes deciden abandonar el centro debido a que supuestamente no les ponen atención. No, no, no atendieron porque supuestamente hay mucha gente en emergencia. Ella tiene un sangrado muy malo, no podemos esperar, no vamos para otro sitio. Le pusieron un suero ahí y ahora le mandan a hacer, le tiran una placa, la mandan para otro sitio a tirarse. Porque aquí no hay. ¿No hay qué? No, no se la tiran aquí la placa. Pero me la voy a llevar para tirarse en otra parte. ¿Y cómo usted se la va a llevar? Ahí, en el vehículo mío. ¿Con el suero? Seguro. Las autoridades explican que la sobrepoblación de este hospital se debe al cierre del Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como el Morgan, el cual lleva más de un año en remodelación. Mariel Reyes, NCDN.